Según informó el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, los desconocidos ingresaron al lugar, revolvieron todo, ensuciaron y se fueron. Abdala agregó que se trata de un hecho grave, ya que todas las causas de derechos humanos que defiende la central sindical y las organizaciones se encuentran en este lugar. La Policía Técnica informó que en unas 48 horas van a estar los resultados de las pericias que se realizaron mediante toma de huellas en el lugar de los hechos.